¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 millones de colombianos que dependen fundamentalmente del trasegar de la producción de la economía y de la sociedad bogotana. Bogotá con su casi la tercera parte del Producto Interno Bruto tiene que marcar un derrotero muy claro de descentralización, como decía el doctor Falsborda cuando hacíamos énfasis en la descentralización y en la República Regional Unitaria. Ayer no más estaba con el señor gobernador de Cundinamarca y hoy nos acompañaba el gobernador del Tolima, que con el de Boyacá y del Meta, aquí en cabeza del doctor Gustavo Petro y de esos cuatro gobernadores, tiene que adelantarse la mayor proyección de una visión muy diferente a esa república centralista, autoritaria, que todo lo cree y todo lo quiere hacer cuando ni siquiera los ministros le sirven, como lo hacía un anterior mandatario nacional que consideraba que él era el todopoderoso, cuando sabemos por mucha realidad que aquí se necesita ese esfuerzo y la colaboración de todos y cada uno de nosotros. De esa manera queremos una república muy diferente. No queremos el virreinato instaurado en el Palacio de Nariño, sino queremos a los gobernantes, entendiendo claramente, como lo desea la voluntad humana de Gustavo Petro, la participación, la descentralización y la posibilidad que todos los colombianos podamos hacer nuestro propio futuro. Y por eso, como lo ha estipulado el doctor Gustavo Petro, no vamos a conformar como lo quisiéramos, ojalá esa región, ciudad-región, sino vamos a conformar ojalá la región ñuisca, para que podamos verdaderamente volver a nuestras raíces ancestrales, que desde un territorio chicha como este, generaba todo un territorio que permitía el progreso y el desarrollo de sus gentes. En eso estamos comprometidos y seguimos los pasos del doctor Gustavo Petro y de la Constitución del 91, los que conformaron esa Constitución, en donde el doctor Gustavo Petro y muchos como él, del M-19 y de las fuerzas políticas, liberales y conservadoras, conformaron aquí una Constitución para todos nosotros, que no podemos dejar que la sigan derrumbando por pedazos, como pretenden algunos que creen que solamente a través de la fuerza en la dictadura y de los obispos vestidos de civil, pueden aspirar a cambiar, lo que la mayoría de los obispos vestidos de los obispos vestidos. Y un tercer punto que tenemos que adelantar, como lo decía claramente el doctor Gustavo Petro, es la seguridad humana. No la seguridad sola de los cuadrantes. No, ni la decir, ni la, ni que a pesar de que hoy podemos decir que la Bogotá humana salvó 400 vidas el año pasado. No, es la seguridad humana y social que quiere Gustavo Petro. Es esa de no segregar, de no depredar, de no robar, que han sido los postulados claros que nos ha delegado el doctor Gustavo Petro para que administremos desde nuestras diferentes secretarías, instituciones y empresas. porque Bogotá tiene que continuar, como lo dijo claramente él, en esa contundente política de inclusión social, que no han logrado otros sectores. Porque aquí se ha generado la reducción del empleo, inclusive el informal, y a través de una política social, como lo mencionaba, en educación, en salud, en integración social, en cultura, en deporte, en hábitat, Bogotá ha generado un inmenso progreso para su gente. A pesar de estar recibiendo miles de personas mensualmente desplazadas de todos los rincones de Colombia. Por eso, nosotros en esa seguridad tenemos que entender que va a ser la participación ciudadana que tiene que integrarse. No podemos, de ninguna manera, seguir temiéndole al miedo. No podemos estar esperando tener un policía todos los días. Ni menos estar esperando un cargo. La seguridad no es la seguridad policial. Es la seguridad que nosotros podamos brindarles a todas las personas en Bogotá. Ayer un joven, un joven de apellido Rojas, se levantó y fue el mejor expositor. Y delineó la política que hoy les ha presentado a ustedes el señor alcalde Gustavo Petro. La política humana y social que nosotros necesitamos. Porque no podemos dejar a los jóvenes en los barrios maquinados de Bogotá para que sean presas de las bandas delincuenciales cuando no tienen la oportunidad del trabajo, ni de la educación, ni de la salud, ni de la posibilidad de tener una familia y una vivienda para poder disfrutar como cualquier otro ciudadano. O sea, son las oportunidades que nosotros tenemos que brindarles. El señor presidente de la república le preguntó ¿Usted qué hace? Dijo, yo estudio ciencias políticas. Y le dijo, ¿y en qué universidad? Dijo, en la Universidad Nacional. Enseguida respondí yo, compañero. Porque aquí estamos los compañeros que queremos un cambio y una transformación benéfica para las gentes más necesitadas de Bogotá. Y estamos al lado de Gustavo Petro porque creemos que él sí tiene la capacidad de poder gobernar no solamente esta ciudad, sino Colombia entera para beneficio de los miles y miles de millones de consumidores que claman justicia por el pueblo. Para eso necesitamos la autonomía local. Aquí no podemos. Yo tuve una discusión, y respeto profundamente a Antonio Navarro, y lo ha acompañado en sus vidas presidenciales, pero tuvimos una discusión sobre la autonomía y especialmente sobre la descentralización. Yo veo con inmenso desplazamiento que una discusión ideológica que tuvimos un día que nos concentraron a nosotros en este reservorio que hay en San Rafael, hubiéramos discutido el tema de la descentralización. Y yo lo felicito, señor alcalde, porque usted, un hombre defensor de la Constitución del 91, me encomienda la misión que yo siempre he propuesto en cada una de las locales que visito, la elección popular de alcaldes locales para que puedan dar el beneficio a los comunes. Yo lo felicito, señor alcalde. Y devolverle funciones con dinero y posibilidades de que el señor alcalde no esté preocupándose por el hueco que hay en la 140 con la 80. Esos no son temas. Aquí hay unos grandes trabajos por realizar. El alcalde casi no le queda tiempo para manejar las empresas públicas, para estar disponiendo de los grandes, de las grandes obras que necesitan para poder dinamizar la movilidad. El metro, el tren ligero, ¿no es cierto? Las troncales férreas que quiera habitar el señor alcalde para que de pronto en el búmeno un barrio o una familia o un grupo de ciudadanos le diga ¿Usted por qué no me ha pavimentado la calle de mi casa? Y eso es tan importante como el transmilenio para muchas personas. Entonces hay que delegar, delegar en los alcaldes menores y que las padres se conviertan en los consejos de esas ciudades, más grandes inclusive que cualquiera de las ciudades como las de Colombia. Y por eso yo sí me siento inmensamente honrado por usted que me permita entonces trabajar no solamente en un nuevo reordenamiento, autonomía y descentralización para estas ciudades dentro de la ciudad de Bogotá, para la elección popular de alcaldes y para la conformación de concejales locales que le den un nuevo dinamismo y un nuevo florecer a ciudades como Suba o Quenero que son las quintas ciudades de Colombia en población. y un quinto punto señor alcalde los derechos humanos y la paz que usted ha venido proponiendo y que nosotros tenemos que entender. Ese esfuerzo que usted ha hecho porque Bogotá se convierta en la capital de los derechos humanos porque Bogotá ha crecido fundamentalmente sobre la base de un inmenso desplazamiento nunca reconocido. Yo llegué aquí muy pequeño desplazado del Toledo en los años 50. Pasé por Bogotá y terminé en visitas del colegio en tres años. Bogotá entonces ha sido eso un flujo de todas las personas que han sido desplazadas durante todas estas 60 décadas después de la muerte de Guadalupe y por supuesto que Bogotá ha comenzado a convertirse en el vocero de sus derechos en los derechos del LGBTI los derechos de las mujeres que deseen en un momento dado recurrir a los centros amigables para la salud sexual y reproductiva de nuestras mujeres. La defensa de todos esos derechos para mencionar algunos no más es lo que hace que este gobierno sea un gobierno profundamente abierto y democrático a todas las diferentes concepciones que tiene la gente desde el punto de vista religioso desde el punto de vista político desde el punto de vista social y por eso en eso queremos seguir haciendo ese énfasis que usted ya nos ha dado señor alcalde y un tema sobre el cual nosotros tendremos que seguir insistiendo nunca creo que alguien se tenga que arrepentir de haber enarbolado las armas en contra de quien de un estado que apabulla a sus gentes yo nací en el departamento del Tolima y nací dentro de la época de la violencia y siempre he dicho que es cambio de matices porque si pudo haber amnistías en los años 50 y han habido amnistías como en los años 80 yo lo boté la amnistía y el indulto de Belisario de Tancur y yo creo que los que siempre hemos sido y creemos en la paz vamos a tener que seguir insistiendo en ella y por eso ese árbol que usted sembró con el doctor Juan Manuel Santos presidente de Colombia en favor de la paz tenemos que seguirlo irrigando tenemos que seguirlo fomentando y entre todos hacer viable la paz esa es una lucha que usted ha tenido señor alcalde y que todos nosotros tenemos el deber de conducir la manifestación de Bogotá interpretó el anhelo de las grandes mayorías de Colombia y por eso quienes creemos en la paz como usted lo hace todos los días desde su puesto de alcalde aquí tiene usted unos militantes y unos combatientes por la paz y por la dignidad de esta nación por eso señor alcalde asumo asumo esta responsabilidad otorgada por usted es un gran reto por supuesto espero no ser inferior a esa tarea encomendada especialmente por el bien de los bogotanos y fundamentalmente por el gran y claro propósito que usted tiene de sacar adelante esta ciudad y darle a Colombia una esperanza que todos nosotros nos merecemos muchas gracias aplausos